Ha cambiado un poco el diseño de la boleta única, ahora no se van a encontrar con el faldón, o sea, no van a tener que marcar abajo a la derecha, sino arriba a la derecha. El cuadro donde tiene que haber la marca va a estar integrado en el ambiente general, digamos, de la candidatura o del logo partidario, y bueno, en este caso, el domingo, los sanrafalinos tienen que votar el candidato a gobernador, a senadores y a diputados. La boleta generalmente va a ser en términos generales parecida a la que vieron la otra vez, va a haber un voto de lista completa y después un voto para cada una de las categorías. Lo importante es que esto es una elección primaria. Entonces, por ejemplo, aunque se presentan cuatro listas internas, del Frente elegí dos de Cambio Mendoza, dos de la izquierda, si alguien optase por alguna de esas opciones o le optase a alguno de esos Frentes, es bueno que sepan que solamente puede optar por uno, es decir, y por una lista interna, porque mucho del voto nulo fue porque tal vez no alcanzamos a explicar este tema. Entonces, ¿qué ocurría? Alguien le votaba a elegí y votaba a todo el Frente elegí, a las diferentes listas de elegí. En cambio a Mendoza le pasaba igual, y en la izquierda igual y en Libertario igual. Entonces, para que eso no ocurra, es muy importante que sepamos que esta es una primaria y que si viene una primaria, yo tengo un voto igual que en la general solamente. Porque si yo voto, por ejemplo, para ya no poner un nombre de algún partido, sino el Frente de la Esperanza se presenta con dos listas al gobernador, y a mí me gusta el Frente de la Esperanza, pero en realidad me da igual. Con cualquiera de los dos precandidatos al gobernador, bueno, yo tengo que elegir uno, el sistema funciona así, porque si yo elijo a los dos y los marco a los dos, estoy anulando un voto, estoy anulando mi voto, que está claramente identificado con el Frente de la Esperanza. Está perfecto, está clarísimo. Jorge, ¿qué pasa si no marco a ninguno? Ese es el voto en blanco, ¿no? Ese es el voto en blanco, es muy importante esa pregunta, porque si hay que buscar de participar, o sea, vos el domingo en San Rafaelino tiene la posibilidad de participar, y demostrar que está de acuerdo o que no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, la opción válida es el voto en blanco. El voto en blanco es el único voto negativo, pero es válido. Claro. Y se contabilizo como un voto válido. A diferencia del nulo, que es un error. Entonces se anula el voto porque está mal emitido. O a diferencia de la ausencia, si yo no voy porque mucha gente escucha, yo no voy porque no estoy de acuerdo. Bueno, pero el no estar de acuerdo no significa que faltes a votar. El no estar de acuerdo es votar en blanco. Exactamente. Y vos casi te diría que tenés la obligación, porque sería un llamado de atención, de ir y votar y expresar eso. Y digo, bueno, ¿y qué es votar en blanco? No marcar a nadie. Claro. Me entrego la boleta, ok, me voy al cuarto, al biombo, detrás del biombo. Sí, sí. Y en ese momento no marco a nadie. Llego la boleta, como la hice en la anterior elección, y voy a la presidenta de mesa, le digo, Presidenta, muchas gracias, introduce la boleta en la urna y listo, terminó su acto y demostró que no está de acuerdo con ninguna de las candidaturas presentadas. Jorge, va a ser igual, a ver, nosotros lo decíamos recién, la experiencia de los sanrafalinos ya pasó el 30 de abril, va a ser exactamente igual en esta que vamos a encontrar dentro de cada aula ya la mesa con el presidente de mesa, las autoridades, y teníamos nosotros dos box, ¿no? ¿Va a ser exactamente igual eso? Sí, 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 va a ser exactamente igual. Bueno, no sé la experiencia de cómo la vivieron ustedes, pero... No, en mi caso yo me demoré, de verdad, menos de un minuto literal, desde que entré a la escuela, subí la escalera porque mi aula estaba en el primer piso del colegio, muy rápido, porque a lo que había en dos box, era muy rápido entrar y salir. Sí, la verdad que funcionó bien, los sistemas de los dos box funcionaron muy bien, además se calcula un día fresco, frío, con lo cual se permiten a las autoridades y a quienes van a votar estar todos adentro del aula y realizar todo el acto adentro del aula, y el sistema me parece que es, al estar todos integrados en un mismo lugar, me parece que es mucho más ameno, es mucho más limpio incluso, te podría decir desde el punto de vista de la presentación, del desarrollo. La verdad que la boleta única, más allá de que a uno como elector le da la seguridad de que están todas las listas ahí, porque además me la dio en la boleta el presidente de mesa, que la firmó el presidente de mesa, no tengo que andar buscando en el cuarto oscuro y estar con la duda si están todas o no están todas, sé que están todas y que puedo ejercer la opción. Me parece que con los box ayudó, y ya te digo, creo que hizo el acto electoral algo más amable, podríamos decir, y que además dentro de algunas limitaciones, digamos que obviamente no se le puede preguntar si puedo votar a tal o cual candidato al presidente de mesa o a la presidenta. Sí se pueden hacer algunas consultas generales, bueno, me parece que ha sido en general una buena experiencia. Sí, me equivoqué al marcar, porque una vez en la adrenalina me equivoco al marcar. Me pueden dar otra boleta, ¿no? Sí, 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 pero ahí ha dado en el clavo, la adrenalina. Sí. Que es natural el proceso de votación. Sí, sí, sí. Votar rápido. Entonces, si vos votás rápido, el consejo nuestro es tomate un minuto, no más de un minuto, y sabés que te vas a encontrar con algo diferente. Entonces, cuando vos recibas la boleta y te vayas al boxeo, tomate un instante, si tenés alguna duda, mirá, incluso podés salir y preguntar, o sea, y mirar los afiches bien, obviamente no marcando, pero mirar los afiches bien, y después sobre eso marcar, recordando siempre que tenés un solo voto. Sí. Dicho esto, ¿por qué te doy esto y te doy este rodeo? Sí, 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 sí. Porque hubo muy poca gente que dijo que se equivocó. Ajá. Y yo creo que hubo mucha gente que se equivocó, pero no lo supo. Claro. Claro, tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque en la rapidez, listo, va, y ya está, cerró y se fue. O sea, y tal vez ahora, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y dice, uy, yo marqué, sí, yo fui el que marqué las tres cruces. Sí, 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 sí. Pero, claro, lo hiciste rápido y no te diste cuenta. Claro. Los resultados, sí, los resultados más o menos a qué hora van a estar, se van a difundir. Bueno, nosotros creemos que vamos a estar más tarde que la otra vez, porque son cinco categorías. Sí. San Rafael no tiene listas colectoras, porque las listas colectoras se dan con las candidaturas a intendentes. Pero en varios departamentos de la provincia hay listas colectoras. Ajá. Y más de una, a veces por departamento. Sí. Entonces, creo, creemos que eso va a atrasar, digamos, los resultados. Calculamos entre 10 y 10 y media estar dando los primeros, o ya una tendencia. No los primeros, porque seguramente los primeros van a estar antes. Pero sí, ya una tendencia que sea, de alguna manera, consistente. Ahí se perdió un poquito. ¿Nos puede repetir la hora más o menos a qué hora, Jorge, van a conocer? A la hora de 22 a 22.30. Bien, perfecto. 10 de la noche, ¿no? ¿Qué pasa si no voy a votar? ¿De cuánto? Sí, sí, sí. Perdón que me interrumpí. La multa es de... No, es... Está muy desactualizada, es de 100 pesos. Claro, no, no podés. Sí, pero... Pero sí, hay que tener presente que hay una sanción accesoria que varios, para varios trámites del Estado se te pide el haber votado, por ejemplo, todos los jóvenes que ahora quieren ingresar al Poder Judicial, que son alrededor de 50.000. Bueno, a ellos se les va a exigir que hayan votado. Y así en otras... En otro acto, digamos, de la vida civil. Bien, o sea que la multa es nada, son 100 pesos, pero te la perjudica después en algún tipo de trámite, ¿no? Exactamente. 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 Bueno, y está bien que así sea también, ¿no? Este... A ver, porque si queremos, le pedimos y exigimos al Estado respuesta por algunas cosas, a la hora también de nosotros de la responsabilidad cívica, Jorge, también tenemos que ser cumplidores, ¿no? Y además hay una cosa, yo sé que la situación es compleja, es difícil, que muchos estamos viviendo el día a día, pero el momento de expresar tu opinión es lo mismo. Es el momento de la participación, de decir que estás a favor o en contra. Claro. Entonces, creo que es un momento para aprovechar y creo que ahora, afortunadamente, tenemos un instrumento mejor en ese sentido que la boleta partidaria tradicional. Bien. Bueno, Jorge, no sé si quería agregar algo, ha sido muy completo, está bastante claro, ¿no? Tampoco es tan difícil el tema de la boleta única, ¿no? Bueno, solamente estar atentos y nada más que eso. Sí, dos cosas, si me permitís. Sí. La primera, que si alguien quiere bajar la boleta de San Rafael y verla, la puede ver ya en la página del gobierno de Mendoza, elecciones, en todo punto ar, baja la boleta de San Rafael y ya puede ver cómo va a ser la boleta que se va a encontrar el domingo. Claro. O si no, en la página de la Junta. Y si tiene alguna duda, es muy importante que lo que ocurrió en algunas escuelas de San Rafael, por ejemplo, que estaban los asistentes al ciudadano, vamos a tratar de que estén en todas las escuelas. Y entonces es momento y es el lugar para la duda que te surgió a un momento, la puedas evacuar, digamos. ¿Ustedes van a estar atendiendo acá en San Rafael con alguna oficina? Vamos a estar atendiendo en el Juzgado de Paz, vamos a tener delegados que han sido los capacitadores, que han estado capacitando las autoridades de mesa y bueno, y el resto lo vamos a estar viendo desde acá. Jorge, que tenemos un sistema que nos permite ir siguiendo todas esas instancias por temas tecnológicos, con WhatsApp, con todo este tema, entonces vamos a estar en comunicación con ellos o si hace falta con una videollamada. Jorge, le agradecemos por el contacto, le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí la palabra entonces de Jorge Albarracín, él es el...